¡Ángase a la vera! ¡Ahhh! ¡Sumáusex! ¿Qué onda chaburrucos? Ya estamos de regreso, aquí el compasiete y el neto, y bueno, hoy vamos a traerles algo por ahí que nos hicieron favor de llegar ahí el compas Santiago así que, bueno, vamos a verlo dicen que suena como el martinolio ¿Cómo estás compasiete? Pues aquí andamos andamos de chaburrucos ¿Qué más? Así es que no se les olvide compartir y si tienen alguna sugerencia con todo gusto, mándenosla y nosotros lo vamos a ver con todo gusto, nosotros nos gusta ver todo lo que nos mandan Eso es todo, vamos rápidamente al video que nos sugirieron esta vez esta semana, y bueno, este dicen que si así fueran las carreras de Fórmula 1, que así las vieran todas las semanas ¡Ey! Es que sí, se oye igualito ¡Sí! ¡Paco Bebo al Corcomado! ¡Sí! ¡Con las manos estiradas! ¡Con las manos cruzadas con la ingle! ¡De buche de nana y nena pil! Pero bien controlado ese... ¡Eh! ¿Cómo me recuerdo de mis tiempos? Lo que es la niñez, eso... Sí, ¿verdad? ¡Eh! Eso de la vida... Fíjate, ¿dónde está el casco, güey? No, nada de casco Este, ningún tipo de protección Así van como con todo ¡No, ¡eh! ¡Y! ¡Posas reads! ¡Y! ¡M könnte Criminal! ¡Qué bar 애grada! ¡Qué bar 365 de Jacks o por él! ¡Pasan sin problema! ¡Agua! ¡Eso vienen vuelta y vuelta! ¡Eso vienen con todo! ¡Ah, su madre! ¡Ah, qué pendejo! ¿Por qué no limpia, güey? ¿Por qué dejan así? Eh, pero se me hace carrera con obstáculos, o sea, para ver si lo puedes sacar Pareció como el Mario Bros, el Mario Kart, güey Así empezó el Checo Pérez en las carreras ¡Qué bárbaro! ¡Míralo para nada! ¡Qué bárbaro! ¡Mira! ¡Písanle el costal de cemento, no sé qué chingados es! ¡Y se le pide el cuerpo como un pilín enfocado, como un pilín enfocado, como un pilín enfocado! ¡Se van de un lado y al otro! ¡Y ahí se voltearon! ¡Ey, guárbaros! ¡Mira, guárbaros! Es que si así fueran los comentaristas, estaría más chido Porque le mete más acción que los en realidad comentaristas Si lo ves sin comentarios, igual el video está X, no... O sea, está emocionante, pero la verdad que el comentario está en su punto El comentarista es el que hace el video ¡Exactamente! ¡Tengo tacos de canal hasta aquí! ¡Tengo tacos de canal hasta aquí! ¡Pégase a la vera! ¡Ahhh, su mauser! ¡Oh, mira! ¡Oh, qué madrazo! ¡No, por los pinches tacos! ¡Ahhh! ¡A la madre, qué pedo, qué pedo! ¡Ya no se vio nada! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ah, se te ve la rayita! ¡El juerrari! ¡Qué barro! ¡Se les fue totalmente al control del coche y se empanizan la dentadura! ¡Ah, su piensa! ¡El otro, güey! ¡Casi acaba con el coxis en el ojito! ¡No, qué pedo! 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 ¡Bajando el siguiente piloto de mamador sin manos del payaso! ¡A ver si va! ¡Ah, se va a voltear! ¡Ahora, saluda! ¡Ándale, pendejo! ¡No, se fueste de culo! ¡No, pendejo! ¡Se los fue de nalgas! ¡Luego, luego se ve quién va! ¡Qué bárbaros! ¡Qué buen video! La verdad que sí, ¿eh? ¡Eh! ¡El comentario! ¡El comentarista es el que hace el destino! ¡El comentario es el bueno! ¡De verdad que sí! ¡Ahí está! Por si lo quieren buscar el video, se llama Carrera de Avalanchas Fórmula 1. Las Avalanchas, me acuerdo que las tenían con Chabelo, y pues uno jodido, chingue su madre, una de madera. ¡Esa era la juventud, Diego, antes! ¡Esa era de verdad! ¡Ah, me ahorita la niñez! ¡Los niños milenios no saben de lo que se pierde, los niños milenios! ¡Nos vemos en el siguiente video! ¡Muchas gracias por compartir! Y ahí les encargamos mucho que le des un like a la campanita para que sigamos haciendo contenido así, si te gusta. Bueno, con todo gusto seguimos haciendo más. Así es, dale like, comparte, y si tienes alguna sugerencia, mándonela, y nosotros con gusto te lo vamos a ver. ¡Caray! ¡La sugerencia! ¡Bye!